En el Nuevo Nuevo León estamos trabajando para que haya agua para todos. Nosotros bombardeamos nubes. Tú bañate en tres minutos. Nosotros recuperamos agua robada. Tú rehúsa el agua en tu casa. Nosotros hacemos más pozos. Tú no laves tu auto con manguera. Trabajamos sin descanso para que tengas agua. No la desperdicies. Reportar también es otra forma de ahorrar. Hazlo ahorra. El Gobierno del Nuevo Nuevo León. El Gobierno del Nuevo León.